No es merchandising normal, ni mucho menos. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Algunas de las cosas que vais a ver hoy os las vais a llevar ahí, de hecho. Bueno, va a constar en tres partes esta charla aquí que les propusimos a Marina y a sus compañeros y dijeron que sí, o sea, allá vamos. La primera parte es sobre la recuperación de la memoria oral que se ha hecho en este museo, que os la voy a decir yo, y me hace muchísima ilusión, encima, contaros esto a mí porque yo participé en el departamento de documentación que recuperó esa memoria oral. Fue mi primer trabajo dentro del museo y tengo muchísimas ganas de contarlo que nunca me han dejado, entonces estoy encantada. Si os aburro, si queréis preguntar, me vais diciendo porque me emociono demasiado e igual me he pasado poniendo cosas, ¿de acuerdo? La segunda parte os la va a contar Marta, Marta Ferrero, la responsable de didáctica y de hacer que este museo siga vivo día a día, con cosas que ni os podéis imaginar que se hacen aquí y os va a poner a hacer cositas y a trabajar, no solo os va a dejar mirando. Y la última parte va a ser en colaboración, hemos invitado a Autismo Abierto y a Empower Parents, porque hace muy poquito tuvimos una jornada con ellos aquí, era algo que hasta hace poquito a mí ni se me hubiese pasado por la cabeza, hacer algo aquí con niños con TEA y la verdad es que quedamos encantados. Ellos nos han transmitido que les gustó muchísimo y nosotros no esperábamos que saliese tan bien la actividad. Y nos ha parecido algo muy interesante porque hay veces que este tipo de patrimonio no se anima a la gente, es una fábrica al final y quizá la gente no se plantea hacer algo diferente y por qué no probar e intentarlo. Si sale mal no se repite, no pasa nada, pero si sale bien has ganado muchísimo. Entonces nos van a contar ellos un poquito la experiencia en qué consiste también el proyecto. Entonces empezamos hablando de la fábrica de luz del Museo de la Energía, que es donde estamos hoy. No os voy a contar demasiada historia porque después al final va a haber una visita guiada y no les quiero pisar ahí la visita a mis compañeras. Entonces empezamos. El título es de Central Térmica Museo Vigo. Esto es una central térmica, eso no se puede olvidar, de 1920 y estuvo abandonada hasta 1971. Hasta el 2009 no se empezó a pensar en hacer este museo y ahora os voy a contar todo el proceso, desde la recuperación de la memoria oral a un poquito la historia para situaros en dónde estamos. Pues sí, la nave de Calderas es preciosa, pero ¿qué era esto? Entonces vamos a empezar. ¿Qué era lo primero de todo? Porque esta central térmica aquí en Ponferrada, en un sitio que ni nos imaginamos que podría ser una ubicación para una central térmica de este tipo. Pues todo se debe a esta persona, a Julio Lazurtegui, que vio que había unas vetas de hierro, se podía explotar el hierro aquí. Lo que quería hacer en realidad era eso, una nueva vizcaya crear en el hierzo. Quería conseguir hacer aquí una acería y crear con una especie de vizcaya. Como podéis observar, eso no crucificó, aquí no tenemos acerías importantes, pero sí que quedó como testigo esta central térmica, porque para hacer esa acería tenía el hierro y necesitaba electricidad. Por eso está aquí esta central. De hecho, tengo aquí para pasaros ese libro que veis ahí, es este. Este es el original, que no lo tenemos nosotros, en realidad. Me lo han dejado para hoy poderoslo enseñar. Nosotros no hemos conseguido un original, ni siquiera porque hay muy poquitos. Tenemos solo un facímil. Este en realidad es de mi padre y no nos lo quiere ceder. Que lo consiguió en una feria de estas del libro antiguo y dice que no nos lo piensa ceder. Nos lo dejó escanear, pero no nos lo va a dar. Entonces, en 1918, este empresario vasco vio todo esto y convenció a un montón de gente para que invirtiese aquí y empezar a hacer todo esto que vemos hoy aquí. ¿Qué es la central térmica? Este edificio, que fijo que lo habéis visto al llegar, fue la primera central de 1920. Era muy pequeñita, como podéis ver, hoy es la cafetería, que luego nos vamos a ir a tomar un café, lo vais a ver por dentro también. Entonces, la historia un poquito de la central es esa. Empezó ahí, solo ese edificio, produciendo muy poquito, solo para ellos en realidad. Y luego tuvo varias ampliaciones, en los años 30 y en los años 40. Aquí tenemos la primera ampliación. Solo hay dos chimeneas, si os fijáis. Luego, cuando hagáis la visita, vais viendo las diferencias con estas fotos, porque ahora hay más chimeneas que esas. Esta sería solo la primera ampliación. Iban necesitando más electricidad, porque tenían muchísimas minas. A las minas les tenían que dar electricidad. La empresa en sí tenía también una fábrica, también le tenía que dar electricidad. Y ahora no llegaba con esa primera central pequeñita que vemos de la chimenea de ladrillo. Y tenían que ir ampliando. Seguimos, la empresa es la Minerosiderúrgica de Ponferrada, la MSP. Lo de Siderúrgica, por lo que os había contado del hierro, que finalmente no llegó a hacer esa acería, pero siguieron explotando el hierro y lo vendían directamente. Y la Minerosiderúrgica de Ponferrada tiene una gran importancia en la zona. ¿Por qué? Porque es la primera empresa grande industrial que se instala. Venía de una sociedad agrícola, de una sociedad rural, y de repente entra la industria aquí. Eso implica que viene muchísima gente, que esto se empieza a mover. Ponferrada empieza a ser más grande. Estas son unas memorias que nos pedió una persona, para que veáis el cuidado que tenían en todas las cosas. Estas sí que las tenemos originales. Son las memorias del 18 al 43 y tiene gráficos de este tipo, de producción eléctrica. La verdad es que son preciosos los esquemas y todo. Ahí se ve el consumo propio que tenían. Al principio solo era para ellos, esa central chiquitita de la que hablábamos, y cómo eso va cambiando. Tiene muchos más gráficos. Otro de ellos, este os lo he puesto, porque todo esto lleva asociado un ferrocarril también, que aquí no había y tuvo que hacer la propia empresa también. Y cómo ese ferrocarril cada vez va transportando más pasajeros. Era un ferrocarril para el carbón. Pero se transformó en un medio de comunicación de la zona de Villablino, de la montaña de Villablino, con Ponferrada. Una zona que estaba completamente aislada, donde la gente no podía venir en el día y volverse, se convirtió en una zona en la que podían bajar y volver a subir otra vez en el día. Para que veáis la importancia de la empresa. Ya no solo como fábrica, como empleados, sino como medio de comunicación, como medio de dinamización de la zona. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de la central, tal cual estaba ya con la segunda ampliación. Aquí sí que están las cuatro chimeneas, si os fijáis. Y en esta foto, fijaros muy bien, porque luego vais a ver las diferencias. Que Inés fijo que os las señala. Hay una diferencia muy importante que la vais a ver luego. Esta visión casi la vais a tener luego en la visita. Y hay una diferencia que podríamos hacerlo de tacha, las siete diferencias aquí. Otra de las imágenes, aquí todavía no está la ampliación hecha. Si os fijáis, la cinta transportadora entra por una zona diferente todavía. Esta ya sí que está tal cual está hoy en día. Aquí ya se ve la diferencia con la otra. Un poquito. La construcción de esas ampliaciones, eso implicaba muchísimo personal en aquel momento. Y esta fotografía la pongo porque a mí me encanta, porque se ve el trazado antiguo de la vía de tren. Que bajaba la primera central chiquitita, esa bajada en la que los trabajadores nos contaban que tenían casi que frenar a mano los vagones. Porque se embalaban tanto en esa bajada que no los conseguían frenar. Y ahora vamos a decir, os he contado un poco la historia por encima de la central, como central térmica. Pero decíamos un museo vivo. Un museo vivo que son personas. Aquí son personas, personas con nombre propio. Desde julio, que fue el primero, Julio Lazurtegui, el que hizo todo esto posible, a muchísimas más. Tenemos a Casimiro, que lo vais a ver luego en la visita. Javi, Rosendo, hay gente de 1930, de 1940, hasta hoy en día, de 2011. Porque el final es eso, gente que hace que se mantenga vivo. Desde que estaba funcionando hasta que funciona hoy en día. Para lo que necesitamos, pues toda esa gente. Gente, por ejemplo, Rosendo, lo veréis luego por ahí, es una de nuestras personas de mantenimiento. También hace que esto se mantenga vivo día a día. Tenemos mucha gente. A Donis, que lo vais a conocer luego también. Matilde, a Marta, que la tenéis ahí detrás. Y luego va a hablaros. Y otras muchas que han ido pasando por aquí, desde el principio de esta central, desde que se hizo, hasta hoy en día. Don Marcelo, por ejemplo, ese don ya suena importante, ¿no? Director de la central durante muchísimos años. Don Marcelo Jórisen. Los que sois de Madrid, fijo que os suena el Jórisen. Hay una mina en Madrid, la mina de Marcelo Jórisen, debajo de la facultad de minas, que es de él. Y lleva su nombre. Pilar. Así muchísimos más. Aquí tengo unos poquitos de nombres. Hay muchos. Pero realmente son muchísimos, muchísimos más. Porque todo esto implica mucha gente al final de tantos años. Decíamos gente, gente con nombre propio. Ahí las tenemos. Desde la construcción de la central a cuando pintaban las chimeneas de blanco. Que hoy no están de blanco. Nosotros no las hemos puesto así. Porque estéticamente nos parecía que quedaba mucho mejor tema industrial. A esta fotografía de la nave de calderas, que es la única que tenemos del interior con gente trabajando. Por ejemplo, esa gente no sabemos quién es. Pero aquí sí que os puedo decir un nombre, que es Miguel Carballo. Fue la persona que nos cedió esta fotografía. Que estuvimos meses detrás de él hasta que nos la cedió. De verdad, para poder utilizarla, pues nos parecía impresionante. Cuando estaban trabajando, por ejemplo, en la nave de turbinas. Aquí, con todos esos nombres. El jefe de la central, Teodoro. Soldadores. Por ejemplo, aquí nos vamos a fijar en dos personas. Tenemos a este chico tan guapo de ahí, Casimiro. Quedaros con el nombre porque luego lo vamos a ver. Y aquí tenemos a Leandro Corcova. A Leandro os lo señalo porque lo conozco, porque es el abuelo de mi marido. En concreto, fue una sorpresa. Pues esta fotografía nos llegó y nosotros no la teníamos en casa. O sea, imaginaos hasta dónde llega lo que se volcó la población con nosotros. Aquí es un pequeño resumen. Realmente ya son más, porque esto es más antiguo. De colaboradores directos, unos 162. Ya son más hoy en día. Indirectos, 250. Gente que nos ha contado cosas. Colaboradores directos que nos han cedido material. Entrevistas que se realizaron. La Unesco declaró el patrimonio inmaterial ya como patrimonio. Lo reconoce ese patrimonio inmaterial. Esa memoria que se transmite de generación en generación. Que se va hablando, que se va contando. Nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con esa gente. Y es algo muy importante porque no siempre se puede hacer. A ti cuando te llega un patrimonio más de este tipo, industrial, que ahí lo sabrán ellos mejor, muchas veces tú ya no tienes gente que trabajó allí. Sobre todo si es un patrimonio muy antiguo. Aquí tuvimos la suerte de que encontramos muchísimos extrabajadores. Eso da una riqueza al final que no la tienes en otro sitio. A mayores, porque aquí teníamos un problema. Que la mayor parte de la documentación de esta central se quemó. Entonces, esta gente supuso más que solo un patrimonio oral. Supusieron una ayuda a la hora de restaurar todo esto. Ellos nos iban diciendo cómo funcionaba, cómo estaba, cómo olía. Porque están reproducidos los olores en la central, cómo sonaba. Era así, ¿no? El pitido era más fuerte, menos fuerte. Entonces, todo eso a base de entrevistas. Por ejemplo, tenemos más de 2.000 minutos de audio. Simplemente de grabaciones de audio, de entrevistas con la gente. Transcritas, por supuesto. Y son entrevistas no hechas así a, venga, vamos a hablar con la gente. Esto lleva un trabajo previo desde un departamento que se tuvo que preparar todo el tema de memoria del material, de la memoria del trabajo, con un guión de entrevista, que es lo más importante. Eso se fue consensuando con gente, con una socióloga en este caso. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué datos necesitamos? Para seguir siempre más o menos el mismo guión. Aquí tenemos un guión general de la entrevista que se hacía. Pero luego eso iba asociado a unas preguntas concretas que siempre se hacían también. Siempre se empezaba de la misma manera. Se hacían unas preguntas concretas para recoger siempre toda la información. No os voy a mentir, a veces sí que derivaba en que te contaban lo que querían. Al final del todo siempre hay un momento para vamos a charlar simplemente. Incluso hay veces que nos pedían al final de esto apaga y no lo grabes. Normalmente era cuando criticaban a los jefes, que es algo muy curioso. Que ya me dirás tú que les importará a ellos que critiquen. Pues todavía tienen la cosa esa de algo muy curioso a la hora de hablar sobre todo con los trabajadores aquí de la central. Que yo siempre lo remarco. Ya os dije que me pongo muy sentimental con el tema porque me tocó muy de lleno. Fueron casi tres años realizando este trabajo, de entrevistas, preparándolo. Era el cariño con el que hablaban de la empresa. Es algo difícil de escuchar hoy en día. De hecho esto se trasladó a la central térmica de Compostilla 1, de Endesa también. Y se hicieron varias entrevistas con el mismo sistema y ya no es lo mismo. Mira que los de Endesa tenían unos beneficios económicos y sociales mucho mayores que esta gente. No era una empresa que pagase muy bien, la Mineros y Industria Poncerrada. Sin embargo hablaban con un cariño como que era suyo. Como que ellos lo habían creado, lo habían hecho y bueno, lo que sea, se jubilaron casi todos en la empresa. Algo muy curioso. Y les preguntábamos, pero ¿por qué? Si trabajabas 12 horas, ¿cómo puedes hablar con ese cariño de la empresa? Hasta del jefe que te tenía ahí con 50 grados trabajando. Y casi todos te respondían lo mismo, porque me permitió hacer algo que yo ni hubiese podido imaginar. Me permitió tener una casa, calefacción, dar educación a mis hijos, comida, sanidad, que era impensable en aquel momento. La empresa me dio todo eso, por lo tanto, ¿cómo no le voy a estar agradecida? Eso hoy en día casi no se puede escuchar, la verdad. Entonces, ¿esas entrevistas cómo se hicieron? Se hicieron en situ, ahí lo vemos, ahí está José Vallejo con Ángeles, haciendo una entrevista en la central. Se hicieron primero sentándose, viendo quién es la persona, qué datos tiene, qué nos puede proporcionar, qué le apetece contar también. Porque oye, depende, igual a ti te parece muy interesante una cosa, pero él no te lo quiere contar. Y muchas entonces veníamos luego a la central con ellos, cuando todavía estaba en obra. Por ejemplo, tenemos aquí a Vallejo en la central y tenemos una de ellas, que es representar a Benjamín. Cada uno con su ropa hasta que nos empezaron a dar un mono. No había otra prenda, de la seguridad, nada, no era peligroso, teniendo cuidado, como todas las cosas, porque lo que podía ser era si se llenaba la caldera de agua, la explosión que pudiera haber, pero el resto nada. Únicamente, como estábamos arriba, subían los gases y por eso no era apetecible. Además eso, por el pasillo, mirando los niveles y de vez en cuando asomarse a la ventana para poder respirar. Las calderas estas, las viejas, había que de primero, cuando se llenaba la tolva, pues había que sacarlo en vagoneta. Aquella escoria, que aquello era fuego limpio, había que sacarla y llevarla para el río. Cada uno, fue un señor en cada caldera, abajo, con su vagoneta, para allá y para acá, y eso. Y es un calor a ellos, hombre, esa gente ahí, hoy no se podría hacer. Hoy sería casi imposible que una persona pudiera hacer eso, porque no lo aguantaría. Él es Benjamín, trabajaba aquí, donde estamos ahora, exactamente. Esta persona, por ejemplo, llevábamos ya un año haciendo entrevistas, teníamos muchas entrevistas ya de audio y de vídeo, de aquí de la zona de la central, de cómo se trabajaba, y todas nos decían que nadie trabajaba en la parte alta de las calderas, que todos trabajaban aquí o abajo en ceniceros, en el piso de abajo. Y de repente, al año, encontramos a este señor, que se pasó diez años subido a la caldera, trabajando. Esa es la parte complicada del tema de la memoria oral, que claro, tú cuando recuerdas algo, tú piensas algo de tu niñez, cuando ibas al pueblo, cuando ibas al río, tú lo recuerdas a tu manera. Te acuerdas, te quedas con cosas, con las cosas bonitas o con alguna cosa mala, pero a tu manera. Igual el recuerdo de otra persona que estaba contigo no tiene nada que ver, pues aquí nos pasó. Después eso, un año entero diciéndonos, no, 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 nosotros convencidos, aquí no trabajaba nadie en la parte de arriba. De repente llega este señor y nos dice, yo estuve diez años ahí subido. Dijimos, no puede ser, pero es que nadie lo vio. Pues no se acordaba, la gente con la que habíamos hablado no se acordaba, estaban centrados en su trabajo y no se acordaban. Por ejemplo, aquí tenemos a Adonis explicándonos cómo funcionaban las turbinas, también in situ. Adonis es capaz de dibujar los álabes de la turbina a escala, todavía hoy en día. O sea, os podéis imaginar la cantidad de información que tiene. Casimiro, el chico guapo que os dije que os acordaseis, ahí está, ahí lo tenemos a Casimiro, también está en entrevista por aquí. Casimiro, la primera vez que vinimos a la central con él, tenía una vitalidad tremenda. Llegó a una escalerilla que veréis luego en la nave de turbinas, íbamos, es más recuerdo, porque íbamos Ángeles y yo. Pegó un salto en esa escalera que pensamos que se mataba y nos decía, es que yo la bajaba de un salto. Y nos cogió allí y se pegó el salto porque se acordaba de cómo bajaba por esa escalera. Cuando trajimos la locomotora, que vais a ver luego, la número 8, ellos quisieron venir a verlo. Se les avisó y quisieron venir a ver cómo esa locomotora volvía a estar en el sitio donde había estado, cómo estaba restaurada. Estaba una persona que se llama Marino Castro, que trabajó en ferrocarriles durante muchísimo tiempo, y venía cada poco a ver cómo estaba. Y cuando la estaban restaurando, iba a la empresa para ver si la estaban restaurando bien. Hasta ese punto llega el cariño que le tenían, en realidad. También hubo entrevistas de otro estilo. Os decía, entrevistas aquí, entrevistas en la oficina. Pero había muchas veces que las entrevistas tenían que ser en casa de la gente. Por ejemplo, estas son unas mujeres que trabajaron en la minería y ellas no se veían con ganas de bajar a hacer una entrevista aquí a Ponferrada. Y ahora, pues, se subía a hacer la entrevista con ellas allí. Si te encuentras más cómodo y lo que vas a hablar es de tu trabajo, no pasa nada. Se hace allí la entrevista. Por ejemplo, aquí tenemos también, estas son otras señoras mineras. Cogiendo la pizarra. Cuando estábamos, pues había días que jugábamos a la pala por la mañana. Cuando entrábamos a las nueve y hasta las cinco y media estábamos todo el día tirando de pala. Cuando salíamos de la vina no salíamos ni a las blancas ni a las negras. Pues yo me acuerdo de que eran muy traviesas mis compañeras. ¿No te acuerdas? ¿Y lo que cantábamos? Ay, mi cariño de Navidad. Mucho cantemos. Mucho, mucho, mucho cantemos. Muchísimo. Por eso digo que pasábamos mal, pero pasábamos bien también. Unas que llevaban para que el carbón caía para abajo. Y las otras de abajo estábamos quitando lo que era piedra. Piedra. Y el carbón pues iba para las torpas para llevarlo. Lo que más mal llevaba ya era cuando había bodas o fiestas. Teníamos que cargar el carbón, unos de esos de la renta, un camión de carbón con gavias que le llamaban. Y iban allí un domingo, había la fiesta, el pueblo todo de boda. Y nosotros allí, venga, tirando de gavias, allí, entre cuatro o cinco, pues a cargar allí como locos cargando carbón. Tirando de pala. Aquello no era de risa. Allí había que... Hicimos unos años de mucho trabajo, la verdad. Sí, hombre. Porque trabajábamos en la mina, trabajábamos en las tierras, trabajábamos lavando, en todo. Pues yo me acuerdo que también nosotros a lo mejor nos levantamos a las cinco de la mañana y íbamos a segar. Salíamos de segar y íbamos a la mina. Salíamos de la mina y volvíamos a segar. Veníamos de segar al día de la noche y fíjate cómo veníamos. Porque no había hombres en casa de mi madre. Mesas redondas de trabajo. Encontramos un montón de gente que trabajaba en la MSP y empezamos a ir haciendo mesas redondas. Con un guión establecido, con un análisis de esas mesas redondas. Todas las entrevistas que tenemos, todos esos minutos, tanto de audio como de vídeo, están transcritos, literalmente. Y luego hechos un estudio sobre ellos. ¿De acuerdo? Esta mesa redonda, por ejemplo, con ex trabajadores de la MSP, va a ir con el grupo de discusión de la MSP, se trabajó durante muchísimo tiempo para prepararla. Os he cortado un trocito, porque esto sí que fueron como tres horas de mesa redonda con ellos. Son explotaciones totalmente distintas a las del campo. Son a las cargarías. Sí, sí, un plan de cargarías. Y esas van a las concesiones llegan hasta cerca, hasta ahora. A ver, Rafael, ¿usted qué enseñaría? Yo, era un poco enero, no, la 31, no, la 31, con la 19, con la que ha ido el último correo. Con la 19 del año 80. Y al final de 18, ¿cuál fue? La 19 del año. ¿El último correo? ¿Tenía una fotografía de esa cadena? Sí, fue con la máquina 19, lo hice yo, y el fogonero fue a Mayer. Tengo una fotografía que la tienen aquí también. Entonces, perdona un momento, Luis. Sí, estás perdonado. Venía toda la dirección de Madrid. Y entonces, al día siguiente, salíamos a las 9 de la mañana de la estación. Y yo de maquinista a Bilbao, yo de fogonero. Y el día antes, estuvimos limpiando la máquina, que yo venía a todos los lados. Y Bilbao ya ves que era, dice, no, llegaremos a Villablino, después bajaremos. Y nos van a dar una bonificación y tal y cuadril. Va a haber un poco de presidimista. Bueno, salimos de Montserrada, Marcelo, el Conde, los Lectares, toda la jefatura de Madrid. No, 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 no te acordáis. Sí, en el tren, en el tren. Cuando en el último, irían en el Bred. No, yo estoy hablando de cuando hacían había un tren de verano, de verano. No, 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 no. Cuando venía la dirección toda de Madrid. Pero irían en el correo, en el correo, en el correo, en el correo, íbamos a Villablino y tal, se bajaron todos al hotel, a casa hotel, a hotel, todos ellos, había uno que tenía una barriga así de rola, no tenía que ser, un marcel, un bonde, de aquella, eran todos sancionistas, los jefes, los amos de la empresa. Y bueno, ya cuando salimos a las 4 o 5 de la tarde de Papón Cerrado, Villalbao venía más contento, pero dicen, claro, cuando lleguemos seguramente llaman a Atracción que nos pongan una bonificación a favor del maquinista. Hasta hoy, estoy esperando a ver si me mando. A ver si ya no. Lo que os decía, no solo era esta central, la empresa, la memoria de esta empresa se extiende a todo el territorio. Antes lo comentaba Marta y es que es así, esta central supuso para el Bierzo, para el territorio del Bierzo y la Ciana, un impulso económico. Fue el comienzo de la industrialización en esta zona. El Pozo Julio era uno de los pozos mineros que suministraba el carbón aquí. Y por ejemplo, la entrevista con ellos, aparte de aquí, se hizo directamente en el Pozo Julio. Quedaros también con las caras de ellos porque luego las vais a ver. Aquí hablan de que si el carbón no era rentable, pero de aquí salía mucha estrada de carbón. ¿Sabes cómo nos llamaba Madrid? La caldera de España. Claro, las calefacciones en Madrid eran de aquella, eran de carbón. El 80% del carbón que se producía aquí iba a Madrid. Cuando entré yo, que yo entré en el 77, pues conmigo entraron unas 20 personas. Y de los 20 que entramos quedamos dos. Porque entraban, veían la mina y decían, esto no es para mí. Y si no me hago el que entraba y aguantaba un día, dos o tres, después ya le iba entrando el gusanillo, el gusanillo, el gusanillo. Y además, pues oye, yo estoy orgulloso de haber sido un minero. No sé vosotros, me imagino que también. Pero los accidentes eran a diario, pero cada uno hemos tenido un accidente en la mina. Y si vemos el libro de accidentes, vemos que todos los días sale un montón de accidentados en la mina. O sea, independientemente de la enfermedad profesional del polvo. En una racha de un año, año y medio, cuatro o cinco aquí. A mí me tocó sacarlo por allá. Yo las pasé muy mal porque ibas con miedo, pero después de una vez que eso... Yo salía de la mina, a lo mejor me mandaban salir fuera a la calle. ¿No ves que te mandaban muchas veces salir fuera a buscar tornillos o a buscar cosas para el cepillo? Y yo salía para afuera de la mina y iba mirando para atrás. Iba mirando para atrás porque tenía miedo porque quince días antes había matado a una persona allí. Pero luego, oye, te pasan los días y te habituas otra vez. Y sabes que vas a ir a un tajo, como muchas veces sabías que estaba aquello abierto, en malas condiciones, y te metes allí. O sea, dice, nuestro trabajo es este, ¿no? El tajo del que se mató tiene que ir otro. Se llama Domingo. Estas entrevistas grabadas en vídeo están un poco más preparadas, por supuesto, porque llevan trabajo. De toda la gente que entrevistamos, se fue hablando con quienes querían de verdad que se les grabase en vídeo. Hubo gente que no quiso, que prefirió solo el audio. O gente que incluso nada, que solo tomásemos notas. No descartábamos nada. Al final todo es información que nos viene bien. No quiere salir en vídeo, ningún problema. Pero si nos ayudas, nos vale de todas formas. Había gente que tenía una fotografía, un objeto, perfecto, sin ningún problema. Os digo, Domingo sale, luego lo veréis también en el museo, junto con su compañero German, un alemán grandote, enorme, que impresiona un montón las primeras veces que lo veías. Ellos son de los mineros, German, por ejemplo, que se vino a traer maquinaria de Alemania, se enamoró de una chica de aquí y se quedó a vivir para siempre. Ellos estuvieron trabajando en el Pozo Julia, un pozo recuperado para visitas, y los propios mineros son los que lo enseñan, ese pozo. Domingo, por ejemplo, está en entrevista de vídeo, tenemos más de vídeo y muchas de audio. Pero llegó hasta el punto, claro, fueron muchas horas hablando con ellos, muchas, muchas horas. Llegó hasta el punto en que uno de los días nos contó que esos accidentes que hablaban, él lo vivió en primera persona, porque su hijo se quedó inválido en la mina, estando él trabajando, por ejemplo. Ese tipo de momentos son complicados de vivir, pero son vivencias muy interesantes y nos lo quiso contar. O sea, fueron tanta confianza al final la que teníamos con ellos de poder llamarlos, nos invitaban a la celebración de Santa Bárbara, por ejemplo. Fuimos más de una vez a la celebración de ahí con ellos de Santa Bárbara, era algo tremendo. Y vale, hemos hablado de la central, cómo funcionaba, qué se hizo para recuperar toda esa memoria oral, para poder recuperar ese edificio maravilloso en el que estamos, y qué pasa después de tener todo eso. Pues que el 14 de julio del 2011 el museo se abre, abre sus puertas, pero no se olvida de la gente que trabajó aquí, de la gente que le ayudó y de los que van a trabajar aquí, que le van a ayudar también. Bien, ese es el día de la inauguración, que hacía un montón de muy mal tiempo, como os podéis observar, era el 14 de julio y mirad, estaban todos con las chaquetas. Se les invitó, por supuesto, porque eran protagonistas al final de este museo. Sin ellos hubiese sido difícil, hubiese sido un edificio muy bonito, recuperado, pero no hubiese tenido la esencia que tiene, en realidad. Se les recompensó con un carnet, que es muy poquita cosa para todo lo que hicieron, en realidad, pero que a ellos sí que lo sintieron como un gesto de cariño muy importante. Un carnet de colaborador que les da acceso gratuito siempre que quieran al museo, y a que intentemos contar con ellos siempre que podamos, por lo menos, y ellos puedan también. Este es, por ejemplo, el acto de entrega de los carnets de colaboradores. Ella es Pilar, no ha salido ni sale en ningún otro sitio del museo, por ejemplo, Pilar, pero Pilar es mujer de trabajador de la mina, y un día nos comentó que tenía un candil minero de ferroviario que no sabía qué hacer con él, porque ella tenía tres hijos y que se iban a pelear por él, porque era del marido, entonces, para que no se peleasen, que había decidido que nos lo daba a nosotros, que nos lo cedía. Y en ese día del acto de inauguración, por ejemplo, le dijimos, cuenta la historia, y ahí se puso súper nerviosa, nos atrevía ya a contarlo, y al final ya tuvimos que salir a ayudarla, de, pero, cuéntanos cómo pasó, fue así, empezamos a hacerle la entrevista, pues, que he pensado, que para que no se peleen, lo dono al museo y que quede allí. Y dijimos, pues, bueno, nos parece muy bien, nosotros encantados, la verdad. Y está, hemos llegado al museo tal cual lo vais a ver hoy en día, con la muelle de carbones, que vais a visitar después, con esa locomotora número 8, que vimos llegar antes allí, con toda la gente mirando cómo llegaba, cómo se metía, con la grúa, con la nave de calderas, que es donde estamos ahora, con la nave de turbinas, y qué tiene de especial, la gente, sigue presente, aunque ahora no lo veis aquí, lo vais a ver luego en la visita. Se ha contado con un formato un poquito así novedoso, de en aquel momento, ahora ya no tanto, de videorretratos, son en vertical, que se activan cuando pasas por delante, y están grabados en la zona justo donde lo ves, colocados a la altura de esa gente. Por ejemplo, Casimiro es más bajito y el vídeo de retrato es más bajito, por supuesto, para que te dé la sensación de que de verdad te están contando las cosas que pasaban allí. Entonces, no lo ves a simple vista, porque no llama la atención, es una museografía muy poco invasiva lo que hay aquí, pero sí que te da ese punto humano, lo que decíamos, ese museo vivo al final, la antigua central, la primera, la de 1920, la pequeñita, que ahora cuando acabe yo vamos a tomar un café para que cojáis energía para Marta. ¿Cómo quedó ese museo? Es un ejemplo de restauración, de rehabilitación arquitectónica, de municipalización del patrimonio industrial. A mí me lo parece, a mí me parece impresionante, me parece algo espectacular que algo así esté aquí en Ponferrada y se haya podido conservar porque podían haberlo tirado, porque querían el solar para construir, por muchos motivos, y al final no, pues un montón de casualidades hicieron que fuese a parar al gobierno de España y se rehabilitase como museo. Tiene un premio Europa Nostra por esa restauración tan cuidada, porque el arquitecta que llevaba la restauración lo decía, que hubiese sido más barato tirarlo y construir otro entero, un nuevo museo con todo súper accesible y fácil y maravilloso, hubiese sido mucho más barato en realidad que reconstruir este que tenemos aquí. Y tiene una nominación a los premios EMEA también. ¿Hay más? Se abrió el museo, tenemos todo, sí, todavía hay más. Esa gente seguimos contando con ella, mientras ellos quieran y tengan ganas de venir aquí a hacer cosas con nosotros, nosotros estamos encantados de contar con ellos. ¿Cómo? Visitas con memoria, por ejemplo. ¿Qué son esas visitas con memoria? Pues el Ecerín de la Mata, por ejemplo, que trabajó en los ferrocarriles. Eri, ¿te apetece venirte a hacer una visita un domingo para la gente y contar tu experiencia? Preparada, por supuesto, ¿no? No es algo, venga, venga, vamos aquí a hablar. El equipo de atención al público, se sienta, habla con ellos, cómo lo contamos, cómo te gustaría, los centra en algunas ocasiones, también, porque, claro, no nos podemos olvidar de que son gente muy mayor, tenemos la suerte de contar con ellos, pero, claro, hay que aprovechar que tienen todo ese conocimiento y ellas van ahí ayudándoles a, venga, vamos a desgranar un poquito, a cuenta esa anécdota que nos contaste un día nosotros cuando estábamos a sola, por ese tipo de cosas. Tenemos a Donis en la nave de turbinas, también haciendo una de esas visitas con memoria. Son iniciativas que a veces tienen éxito y a veces no. Eso no se puede saber, no por eso vamos a dejar de hacerlas, hay que seguir intentándolo, a veces tienes una convocatoria tremenda para algo que no te imaginabas, pero que a nosotros nos parece una línea que no podemos olvidarnos de ella. Entonces, que no tiene éxito, no pasa nada, vamos a seguir insistiendo. Ahí sí que no vamos a probar, no, habrá que buscar la forma de conseguir que funcione, pero seguiremos haciéndolo. Una visita especial en el aniversario pasado del museo, no sé si fue el pasado o el anterior, también con colaboradores, que se hizo, lo que os decía, es un momento en el que ellos se juntan. Porque muchos viven en Ponferrada, otros que si cuido a los nietos, que los tengo en no sé dónde, que si me voy a la playa, no sé cuánto tiempo también, que voy al pueblo. Es un momento en el que cuando los llamas para este tipo de cosas, que aprovechan para verse, para juntarse, para contarse. A ellos, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu mujer? Es algo muy bonito también de ver, que si convierten en los protagonistas. Esta foto de Benjamín es buenísima, de todos ahí encima de él preguntándole cosas. Benjamín sigue teniendo ganas de venir, ahora ya tiene que venir acompañado con su hijo, pero él sigue apeteciéndole venir, normalmente este tipo de cosas. Más cosas, pues esta exposición, por ejemplo, que se hizo gracias a toda esa gente que nos dejó cosas, objetos para hacer posible esta exposición. Estos filandones que se hicieron durante un ciclo de un año, filandón, no sé si sabéis lo que es la mayor, porque es un tanza, filandón, que se junta gente y habla de un tema determinado. Por ejemplo, este era de centrales térmicas, y ahí que os fijáis bien, luego tenemos un trocito, tenemos gente de la central térmica allí, como protagonistas delante de esta central térmica. Tenemos gente de Compostilla de Endesa actual y de la otra Compostilla que ya cerró, y tenemos gente de trabajando hoy en día en Endesa, lo que os decía, y gente de la planta de captura de CO2, de lo más innovador que hay ahora mismo en ese estilo. Todos juntos hablando sobre el mismo tema. Eso da para mucho, en realidad, pero para mucho, mucho. Sobre todo la seguridad, el trabajo. Sobre todo más ahora ya la seguridad. A nivel nuestro, todos son cursos de seguridad. Sí, hasta por entrar a la lucha. Sí, a veces eso es que es normal, porque antes... Y a nivel yo, es que mi abuelo también trabajaba en la empresa, en mis tiendas trabajan en la empresa, entonces lo he vivido siempre. Y antes, por cosas que me cuentan, de cómo se trabajaba, que habrían a cambiar la fábrica de él, y tal, pero todo eso hubo un sufridísimo. O pasaba por alguna fuga, o ves que haya un tubo de cartera rondo, y para ir a tirar a donde está. A lo mejor, si quiere que vaya al jefe, van ellos, pero vamos, que antes se han ido por ahí, por la cadena, que estaban en su departamento, no le tocaras, ellos sabían perfectamente lo que les dolía. Entonces, sí, sí. Y las infraestructuras, por ejemplo, si conocéis un poco cómo eran antes, o cómo son ahora. Creo que también hay que decir a María, que haces a estas personas que trabajan aquí, y las disfrutadas es encontrarlo, con los pacientes que los tenéis o demás, pues trabajamos como trabaja hoy en día. Antes hablábamos de que se ha acabado la escoria a altas temperaturas y demás, y además, pues oye, existe el sistema, húmedo, pues va a caer las escorias, se mojan y se fría y demás, sale automático, en un caso, estamos a más de 200 metros, y estamos en una sala de control, digamos, para nada, para las condiciones que he estado en ello, y también las condiciones de seguridad y demás, pues se ha llegado, se ha llegado de un día, y por todo eso, pues toda esta gente ha centrado. Bueno, creo que ha podido contribuir a vos. Claro, era muy curioso ver, contraponer lo que tenían antes, contra lo que tienen ahora, esto es chico último Víctor que estaba hablando, por ejemplo, es en la planta de captura de CO2, y claro, eras muy, muy curioso, y sacabas un montón de información de cómo se juntaban ahí, para charlar entre ellos, y cómo se preguntaban cosas, que era lo mejor. Y nada, con esto, acabo mi parte, que es más la parte histórica, la parte más de memoria, para deciros que luego sigue un trabajo, aparte de seguir haciendo cosas con todos esos colaboradores, y con nuevos que van saliendo, porque entre ellos te van diciendo, oye, es ahí no sé quién, que tiene algo, espera que te doy el número de teléfono, y entonces se sigue ampliando, pero esto hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo, esto está en ponferrada, hay que seguir haciendo cosas, tanto para la gente de aquí, como para la gente de fuera. Bueno, enhorabuena, porque es maravilloso, y una pregunta, ¿lo habéis publicado? ¿Pensáis publicado? Estamos pendientes de ello, de momento no hemos podido, el centro de documentación sí que se puede consultar, se puede pedir todo lo que se quiera, de hecho en la página web está el contacto de documentación, para poder pedirlo, pero de momento no tenemos nada publicado. Una pregunta, cuando hablas de lo que habéis hecho después de las entrevistas, ¿qué no todo lo habría visto? Eso os podría poner en contacto con la persona que además la tenemos por ahí detrás, a Conchi, es la socióloga que dio todo el apoyo para eso, en esas mesas redondas, en esas entrevistas, que hizo un poco el análisis, que sobre todo nos ayudó, porque llegar el momento, había una de las personas del equipo de documentación, que tenía un poquito más de experiencia en eso, pero claro, llegar y ver tal volumen de información, y que no puedes hacer eso, entrevistas sin más, porque al final estás perdiendo el tiempo, y tampoco es eso, tú lo que quieres es conseguir, conseguir de verdad cosas que te valgan para el futuro, porque tienes que aprovechar que ahora puedes conseguirlas, entonces ahí sí que fue el trabajo previo, que ahí es más con ella, y que si quieres, y que luego te quedas con el contacto, y te vamos diciendo, porque esa parte era algo que nos preocupaba mucho además, el sí, tener mucha información, pero que luego dispar, que no pudieses utilizarla, por eso más de tres meses, fueron solo de hacer ese guión de entrevista, y ver que no se nos olvidase nada, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Gracias.